¡Soldados! Pero lucho como un peón Quédate tu voto Yo tengo voz Nací como un rey Pero lucho como un Todos quieren ser leyendas Pero jamás los vi batallar En primera línea Esta es mi guerra Ninguna mujer se los merece Pero tú pa' ser tan hombre Fuiste mi guarra Te di mucho amor Pero me equivoqué en la forma Como el futbolista que ama su balón Pero lo trata patas Sois unos pelotas El mejor del mundo pa' ti Sin salir del país Como Pelé El rap es pa' mí Ni poniéndote en forma Pillaras las fórmulas Que el G te forma Tú querrías estar en mis zapatos Y yo de una puta vez Dejar de ser tu horma Quédate tu voto Yo tengo voz Nací como un rey Pero lucho como un peón Quédate tu voto Yo, yo tengo voz Nací como un rey Pero lucho como un peón Quédate tu voto Yo tengo voz Nací como un rey Pero lucho como un peón Quédate tu voto Yo, yo tengo voz Nací como un rey Pero lucho como un peón Uuuuuh 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 Fire Sound Rouss Olians TFTP Soskost Garreria Ecepona Las reglas La familia La familia ¡Nací como un rey Conmigo Y D Chor El Y La familia La familia La familia Y La familia Gracias por ver el video